Bebé fin Bebé fin Bebé fin Bebé fin Dime si estás libre, bebé Bebamos un té, bebé O leche en polvo, bebé Espera, déjame cambiarme el pañal, ¿sí? Bebé fin Vengan a cantar con bebé Todo el día y la noche Bienvenidos al mundo, bebé Todos juntos a jugar Bebé fin Bebé fin Bebé fin Da 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 Bebé fin Bebé fin Bebé fin ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! Tiburón abuelo A cazar A cazar A escapar Sigue corriendo A escapar A escapar Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón mamá Mamá Abuelo A cazar A cazar A cazar A escapar A escapar A escapar ¡Ahhh! Salvos ya Salvos ya Salvos ya Salvos ya ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Tiranosaurio Rex! T-Rex 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 Nadie se puede escapar de mi ¡Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mi ¡Rex! T-T-temible T-Rex T-T-Tremendo T-Rex T-T Deus T-T-Tremendo T-Rex T-T-T-Terrible mi presa. Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido. Nadie está tranquilo delante de mí. ¡Niranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Niranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes, mira mi enorme boca. Nadie se puede escapar de mí. ¡Niranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Niranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz. Nadie se puede esconder de mí. ¡Niranosaurio Rex! ¡Niranosaurio Rex! ¡Niranosaurio Rex! ¡Niranosaurio Rex! ¡Niranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Niranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido. Nadie está tranquilo delante de mí. Nadie está tranquilo delante de mí. ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! Buenos, buenos días A despertar mamá y papá Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta, mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Buenos días! A despertarte, hermana ¡Buenos, buenos días! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Despierta! 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 ¡ ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! 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 ¡Buenos, buenos días! ¡Saludemos a todos! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! Como te quiero, te comparto Me prestas tu juguete Me lo prestas, por favor Me prestas tu juguete Te lo pido, por favor Este juguete me gusta Como te quiero, te comparto Puedo compartirlo ¡Gracias! Me prestas tu crayón Me lo prestas, por favor Me prestas tu crayón Te lo pido, por favor Es que lo necesito Como te quiero, te comparto ¡Puedo compartirlo! ¡Gracias! Me compartes tus galletas Me compartes, por favor Me compartes tus galletas Te lo pido, por favor Es que amo las galletas Como los quiero, les comparto ¡Puedo compartirlas! ¡Gracias! ¡Gracias! Me prestas tu guante Me prestas tu guante Me lo prestas, por favor Me prestas tu guante Te lo pido, por favor Este guante Este guante me gusta Como te quiero, te comparto ¡Gracias! ¡Gracias! Compartir es bueno Nos hace felices Compartir es bueno Vamos a compartir ¡Qué lindo es compartir! Así muestro cariño La, 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 la Podemos compartir Trabajando ¿Dónde está papi? Trabajando Trabajando Papi, papi Papi, papi Papi está ocupado Papi está ocupado Niños, vengan aquí ¡Quiero jugar con papi! Trabajando Trabajando Papi, papi Papi, papi Papi, papi Papi está ocupado Papi está ocupado Es importante no molestarlo Cuando está trabajando ¡Entendido! ¡Mami! ¿Dónde estás? Trabajando Trabajando Mami, mami Mami, mami Mami, mami Mami está ocupada Mami está ocupada Niños, vengan aquí ¡Quiero jugar con mami! Trabajando Trabajando Mami, mami Mami, mami Mami, mami Mami está ocupada Mami está ocupada Es importante no molestarla cuando está trabajando Estoy aburrido Estoy aburrido Bueno, vayamos afuera a jugar ¡Sí! Trabajando 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 Papi, papi Papi, papi Papi está ocupado Papi está ocupado ¡Gracias, niños! Trabajando Trabajando Mami, mami Mami, mami Mami está ocupada Mami está ocupada Buen trabajo, niños ¡Sí! ¡Terminé! Terminé Terminé ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Ahora juguemos Ahora juguemos Gracias por esperar, niños ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! La canción del gato Yo soy un gato Pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato Pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? ¡Gusto en conocerte, gatito! Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau ¡Gato! Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau ¡Gato! Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gato pelirrojo Y sus ojitos son marrones Es un gato pelirrojo ¿Dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau ¡Gato! Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau ¡Gato! Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Oh no gatito pelirrojo Con ojos marrones Oh no gatito pelirrojo Vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito pelirrojo Miau, 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 miau ¡Bienvenido a la familia! Es un gatito pelirrojo Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Miau, 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 miau Sí, papá Sí, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca Ah, ah, ah Bebé, bebé ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bebecito Sí, mamá Comes galletas No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca Ah, ah, ah Bebé 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 ¿Dónde estás? Bebecito Sí, papá Comes helado No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca Ah, ah, ah Bebé 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 ¿Dónde estás? Mmm Bebecito Bebecito Sí, mamá Comes chocolates No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca Bebé Abre tu boca Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah ¡Ah, ah, ah, ah! Csk Csk Cs Cs Están mintiendo, abran su boca ¡Nunca mientan! ¡Vete lluvia! Está nublado hoy Quiero salir a jugar, pero va a llover ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse! Vamos a divertirnos ¡Ya, ya, váyanse! Hoy es el día de la diversión Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse, váyanse ¡Qué divertido! Vete fantasmita Vete fantasmita Vete fantasmita Vete ya Vamos a divertirnos ¡Ya, ya, vete ya! Hoy es el día de la diversión Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya ¡Qué divertido! ¡Tarán! ¡Aún llueve! ¡Sigamos jugando en casa! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete ya! Vete ya, vete ya, vete ya Hoy es el día de la diversión ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Qué divertido! ¡Váyanse! ¡Váyanse, tiburones! ¡Váyanse, tiburones! ¡Váyanse! Vamos a divertirnos ya, ya, váyanse Hoy es el día de la diversión Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse, váyanse ¡Qué divertido! Jugar adentro es divertido Váyanse, 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 váyanse Váyanse, 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 váyanse ¡Qué divertido! ¡Bien! Así es como comemos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡A comer! ¡Bien! Así es como nos lavamos las manos Lavamos las manos, lavamos las manos Así es como nos lavamos las manos Antes de comer A lavar, a lavar, a lavar Tengo hambre Yo también Así es como nos sentamos Nos sentamos, nos sentamos Así es como nos sentamos Antes de comer Nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos ¡Listos para comer! Así es como usamos el tenedor El tenedor El tenedor Así es como usamos el tenedor Al comer A comer, a comer con tenedor Así comemos todo el plato Todo el plato, todo el plato Así comemos todo el plato Sentados a la mesa A comer, a comer Todo el plato ¡Qué delicioso! Así es como masticamos Masticamos, masticamos Así es como masticamos Al comer Masticar, masticar, masticar Masticar Estamos satisfechos Así es como limpiamos los platos Nuestros platos, nuestros platos Así es como limpiamos los platos Luego de comer A limpiar, a limpiar A limpiar, a limpiar A limpiar Limpiemos los platos La 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La canción del popo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A, ah, ah! ¡Auchy, auchy, auch! ¡Auch! ¡Oh, oh, oh! ¡Me duele la pancita! ¡Auchy, auch! ¡Ah, ah, ah! ¡Me duele la pancita! ¡Auchy, auch! ¡Un ratito más yo quisiera poder jugar! ¡Auchy, auch! ¡Me duele la pancita! ¡Espérame, bebé fin! ¡No hay problema! ¡Espérame, autito! ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó, no te aguantes, ve a hacer popó, tus amigos juguetes te esperarán. ¡Pum, popó! ¡No te aguantes y ve a hacer popó! ¡Pum, pum! ¡Buen trabajo! ¡Tengo que ir! ¡No puedo aguantar! ¡Pi, pi! ¡Tengo que ir! ¡No puedo aguantar! ¡Ay, no! ¡Un ratito más yo quisiera poder leer! ¡Tengo que ir! ¡No puedo aguantar! ¡Espérame, hermana! ¡No te preocupes! ¿Me puedes esperar, bebé fin? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí, no te aguantes, ve a hacer pipí. ¡Pi! Tus divertidos libros te esperarán. ¡Pi, pi, pi! No te aguantes y ve a hacer pipí. ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar. ¡Pi, pi, pi! Tengo que ir, no puedo aguantar. ¡Ay, no! Un ratito más tengo miedo a la oscuridad. ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar. ¡Necesito hacer pipí! ¡Vayamos al baño! ¿Vendrías conmigo, papá? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí, no te aguantes, ve a hacer pipí. Si tienes miedo, te esperaremos. ¡Pi, pi, pi! No te aguantes y ve a hacer pipí. ¡Mucho mejor! ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! No te aguantes, papá, ve a hacer popó. ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple, bebé fin! Es para ti, es para ti. Infuemos los globos. ¡Tú, rú, rú, tú, 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 du, rú, tú, tú, tú! ¡Feliz cumple, bebé fin! ¡Tú, rú, rú, tú, tú, du, rú, tú, tú, tú! ¡Ten un día genial! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Años de Béfi! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Decoremos todo! ¡Feliz cumple de Béfi! ¡Ten un día genial! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebé fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebé fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebé fin! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ten un día genial! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Feliz cumple! ¡Bebé fin! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amamos! ¡Los amo! ¡Bebé fin está enfermo! ¡Juguemos juntos, bebé fin! ¡No! ¡Bebé fin está enfermo! ¡Oh! ¡Qué mala noticia! ¡Bebé fin está enfermo! ¡Tiene fiebre, tos y moquitos! ¡Oh! ¿Cuándo podremos jugar con él? ¡No hablemos por el walkie-talkie! ¡Jugaremos con él! ¡Confía en mí! ¡Eso es! ¡Bebé fin! ¡Bebé fin! ¿Nos escuchas? ¡Sí! ¡Te extrañamos! ¡Bebé fin! Está enfermo ¡Tiene fiebre, tos y moquitos! ¡Oh! ¡Cómo podemos animarlo! ¡Dibujemos a tiburón bebé! ¡Eso lo animará! ¡Confía en mí! ¡Eso es! ¡Bebé fin! ¡Está enfermo! ¡Tiene fiebre, tos y moquitos! ¡Oh! ¡Cómo podemos cuidarlo! ¡Oh! ¡Prepáremosle una rica sopa! ¡Lo podemos cuidar! ¡Confía en mí! ¡Eso es! Bebé Finn está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cómo lo podemos alegrar? Oh, démosle algunos regalos Lo podemos alegrar, confía en mí ¡Eso es! Estoy enfermo, no puedo jugar Tengo fiebre, tos y moquitos Mi vida, pronto estarás bien, duerme un poquito Oh, ahora voy a dormir Con mis hermanos ya quiero jugar Buenas noches Ahora me siento muy bien Ya puedo jugar con mi familia ¡Vamos a cuidarte siempre! ¡Sí! Diez pequeños autobuses Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, papi, es muy difícil Aprendamos con los pequeños autobuses Un bus, dos, 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 tres autobuses Un bus, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis autobuses ¡Siete buses, siete buses, ocho buses, diez pequeños autobuses! ¡Bip, bip! Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¡Tres pequeños autobuses ¡Bip, bip, bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! ¡Brum, brum, brum! Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Seis pequeños autobuses ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Brum, brum! ¡Bip, bip! ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Nueve pequeños autobuses ¡Bip, bip! ¿Y este autobús? Ese es... ¡Shh! ¡Esperemos un minuto! Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses ¡Ajá! ¡Diez pequeños autobuses! ¡Bip, bip! Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Y diez pequeños autobuses Y diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Así es como nos vestimos Así es como nos vestimos Así nos ponemos la playera La playera, la playera La playera, la playera Así nos ponemos la playera Los shorts, los shorts Calcetines, los calcetines Hacia arriba Así elegimos el sombrero El sombrero, el sombrero Así elegimos el sombrero Así elegimos el sombrero Este o ese A elegir, a elegir ¿Cuál es el que quieres? Así nos ponemos la playera Así nos ponemos los zapatos Los zapatos, los zapatos Así nos ponemos los zapatos Así, así, así Los zapatos, los zapatos Así, así, así Así protegemos los ojos, nuestros ojos, nuestros ojos Así protegemos los ojos, vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol, gafas de sol, a proteger los ojos ¡Ya estamos todos vestidos! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! La canción de la pupa ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo limpiaba el piso y me resbalé Me hice una pupa en mi nariz ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, mamá! ¡Auchy, auchy, auch, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué te pasó! Ordenaba los libros, tropecé y me caí Me hice una pupa en mi barbilla Oh, 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 le daré un besito Estarás bien Gracias, papá Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Recogí a los juguetes y me caí Me hice una pupa en mi codo Oh, 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 le daré un besito Estarás bien Gracias, mamá Auchi, 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 me pueden ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Limpiaba el baño y me golpeé el dedo Me hice una pupa en mi dedo Oh, 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 le daré un besito Estarás bien Gracias, niños ¡Juguemos al hospital! ¡Juguemos al hospital! Disculpe, hermana Por favor, pasa Tengo moquitos Y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, 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 tienes un besito Debes mantenerte calentita y usar mascarilla! ¡Gracias, doctor! ¡Gracias, doctor! ¡Cliente! Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh, es un virus estomacal! Debes tomar tu medicina y quedarte en casa ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Tengo congestión Y tengo fiebre No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, 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 tú tienes gripe! Debes beber té y descansar ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele el brazo No lo puedo mover Me duele ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, 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 te fracturas del brazo! Necesitas un yeso en el brazo Y no lo muevas ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Mi peluche tiene La patita rota Está herido ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, 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 tiene la patita rascada! Le pondré una curita y besaré su pupa ¡Gracias, doctor! Sonidos de animales ¡Oigan! ¡Escuchan! ¡Oink! 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 ¡Du-du-du-du-du! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! El pato en la granja. ¡Cuá, cuá, cuá! La vaca en la granja. ¡Mu, mu! El cerdo en la granja. ¡Oink, oink, oink! ¡Cuá, mu, mu! ¡Oink! ¡Cuá, ru, mu ¡Oink! ¡Du-du-du-du-du! ¡Roar! 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 ¡Du-du-du-du-du! ¡Squees-quee! 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 ¡Du-du-du-du-du-du! ¡Oh, oh! ¡Ah, ah! ¡Oh, ah, ah! Sonidos de animales Adivinemos El león en la selva La cotorra en la selva El mono en la selva Roar Buen trabajo ¿Qué animales escuchan por la noche? ¡Aú! 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 ¡Turururutu! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! El bumbo en la noche ¡U! 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 La serpiente en la noche ¡S! 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 El lobo en la noche ¡Aú! ¡U! ¡S! ¡Aú! ¡U! ¡S! ¡Aú! La canción de la pupa Pica, pica, ouch, ouch Me puedes ayudar ¡Sí! 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 Pica, pica, ouch, ouch Me ayudas con mi pupa ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? Jugaba en el jardín Y un mosquito me picó Ahora tengo una pupa en mi cara ¡Oh! 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 Yo te la puedo curar ¡Estarás bien! ¡Gracias, papá! ¡Pica, pica, pica, ouch, ouch Me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch Me ayudas con mi pupa Sí, 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 sí ¿Qué te pasó? Leí abajo un árbol y una hormiga me picó Ahora tengo una pupa en la pierna ¡Oh! 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 Yo te la puedo curar ¡Estarás bien! ¡Gracias, mamá! Pica, pica, ouch, ouch Me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Caminaba entre las plantas Y toqué una venenosa Me hice una pupa en mi mano ¡Oh! 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 Yo te la puedo curar ¡Estarás bien! ¡Gracias, papá! Pica, pica, ouch, ouch Me pueden ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch Me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Olí algunas florecitos Y estornudé Me hice una pupa En la nariz ¡Oh! 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 Yo te la puedo curar ¡Estarás bien! ¡Gracias, niños! ¡Oh! 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 ¡Oh!¡Oh! ¡Oh! 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 Ja! ¡Oh! ¡Oh! O Halloween En la granja de Pepito Hay unos cuacos que hacen cuac Con un cuac aquí y un cuac allá Cuac aquí, cuac allá, cuac en todos lados En la granja de Pepito En la granja de Pepito Hay unos cerdos que hacen cuac Con un cuac aquí y un cuac allá Con un oink aquí y un oink allá Oink aquí, oink allá, oink aquí en todos lados En la granja de Pepito Ve, ve aquí Ve, ve allá Mu, mu aquí Mu, mu allá Aquí, ya, ya Aquí, ya, ya En la granja de Pepito Hay unas ovejas que hacen cuac Con un cuac aquí y un cuac allá Con un oink aquí y un oink allá Con un ve aquí y un ve allá Ve aquí, ve allá, ve en todos lados En la granja de Pepito Ia, ia, yo En la granja de Pepito Ia, ia, yo Hay unas vacas que hacen mu Ia, ia, yo Con un cuac aquí y un cuac allá Con un oink aquí y un oink allá Con un ve aquí y un ve allá Con un mu aquí y un mu allá Mu aquí y mu allá Mu en todos lados En la granja de Pepito Ia, 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 yo Ia, ia, yo Una vez más En la granja de Pepito Ia, 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 yo Hay un tíborón bebé que hace du, ru, du Ia, ia, yo Con un cuac aquí y un cuac allá Con un oink aquí y un oink allá Con un ve aquí y un ve allá Con un mu aquí y un mu allá Ia, 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 yo Y un durudú aquí y un durudú allá Tú aquí y tú allá Durudú en todos lados En la granja de Pepito Ia, ia, yo Diez en la cama Es hora de dormir, niños No, no tengo sueño Pues, juguemos juntos Había diez en la cama Y el pequeño pidió Den vueltas Den vueltas Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama Y el pequeño pidió Den vueltas Den vueltas Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama Y el pequeño pidió Den vueltas Den vueltas Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Siete! ¡Siete! Había siete en la cama Y el pequeño pidió Den vueltas Den vueltas Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Auchy! Buenas noches ¡Seis! Había seis en la cama Y el pequeño pidió Den vueltas Den vueltas Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama Y el pequeño pidió Den vueltas Den vueltas Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Cuatro! Había cuatro en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Tres! ¡Shh! Había tres en la cama Y el pequeño pidió Den vueltas ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Den vueltas! Buenas noches ¡Dos! Había dos en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Uno! Había uno en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Buenas noches! Cabeza, hombros, rodillas, pies ¡Aprendamos nuestros cuerpos! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Empecemos! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y cabeza Mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve ¡Es tu turno! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y hombros Sube y baja Mueve tus hombros Sube y baja ¡Es tu turno! ¡Sí! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y boca y nariz Cabeza, hombros y boca y nariz Respira con tu boca y nariz Respira, respira ¡Es tu turno! ¿Qué sabor será? ¿A qué sabe? Saboreamos muchas cosas cada día. Dulce. Dulce. Salado. Salado. Ácido. Ácido. Amargo. Amargo. Umami. Umami. Dulce. Salado. Ácido. Amargo. Y umami. Con la boca saboreamos. Con la boca. Con la lengua saboreamos. Con la lengua. Cada día saboreamos cosas. ¿Qué sabor será? Como el chocolate. Siento algo dulce. 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 Saboreo algo dulce. Dulce. Como papitas. Siento algo salado. Saladas papitas. Saboreo algo salado. 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 Con la boca saboreamos. Con la boca. Con la lengua saboreamos. Con la lengua. Cada día saboreamos cosas. ¿Qué sabor será? Tomo un limón. Siento algo ácido. Ácido limón. Saboreo algo ácido. Ácido. Tomo el café. Siento algo amargo. Amargo café. Saboreo algo amargo. Amargo. Con la boca saboreamos. Con la boca. Con la lengua saboreamos. Con la lengua. Cada día saboreamos cosas. ¿Qué sabor será? Como el queso. Siento algo umami. Umami, umami, peso. Saboreo algo umami. ¡Umami! Dulce. Dulce. Salado. Salado. Ácido. Ácido. Amargo. Amargo. Umami. Umami. Dulce, salado, ácido, amargo y umami. ¿Qué habrá en la caja? Juguemos con la caja misteriosa. ¿Ah? ¿Qué es esto? Adivinen qué hay en la caja usando solo el sentido del tacto. ¿Qué habrá en la caja? ¿Cómo se siente en tus manos? A tocar y sentir objetos. ¿Qué habrá en la caja? ¡Caja! Se siente duro. ¿Duro? 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 ¡Como un palo! ¡Y tiene una curva! ¿Una curva? ¿Ah? ¿Es un paraguas? No, no, no. No es un paraguas. Es un bastón de caramelo. ¿Qué habrá en la caja? ¿Cómo se siente en tus manos? A tocar y sentir objetos. ¿Qué habrá en la caja? ¡Caja! Se siente pegajoso. ¿Pegajoso? ¡Pegajoso! ¡Como un caracol! ¡Y es algo largo! ¿Largo? ¿Largo? ¿Es un gusano? No, no, no. No es un gusano. Son gomitas de gusano. ¿Qué habrá en la caja? ¿Cómo se siente en tus manos? A tocar y sentir objetos. ¿Qué habrá en la caja? ¡Caja! Se siente suave. ¿Suave? ¿Suave? Suave. Como una muñeca. Y está calentito. ¿Calentito? Y... ¡Se mueve! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, oh, gatito! ¡El gatito está en la caja! ¿Qué habrá en la caja? ¿Qué habrá en la caja? ¡Caja! ¡Buenos modales! ¡Tengo hambre! ¡Se ve rico! ¡Oh, no! ¡Usa buenos modales en la mesa! ¡Lávate antes de comer! ¿Por qué tus manos están sucias? ¡Lávate antes de comer! ¡Eso sí son buenos modales! ¡La, la, la, la! ¡Buenos modales! ¡La, la, la, la! ¡En la mesa! ¡La, la, la, la! ¡Buenos modales! ¡Tenemos buenos modales! ¡Sí! ¡Delicioso! ¡Pruébalo! ¡Oh, no! ¡Usa buenos modales en la mesa! ¡Cierra la boca al masticar! ¡Salpicas comida por doquier! ¡Cierra la boca al masticar! ¡Eso sí son buenos modales! ¡La, la, la, la! ¡Buenos modales! ¡La, la, la, la! ¡En la mesa! ¡La, la, la, la! ¡Buenos modales! ¡Tenemos buenos modales! ¡Sí! ¡Ya, ya! ¡Ya, primera! ¡Oh, no! ¡Usa buenos modales al jugar con tus hermanos! ¡A formarse en una fila! ¡Despacito y brazos a los lados! ¡A formarse en una fila! ¡Eso sí son buenos modales! ¡La, la, la, la! ¡Buenos modales! ¡La, la, la, la! ¡Al jugar! ¡La, la, la, la! ¡Buenos modales! ¡Tenemos buenos modales! ¡Sí! ¡Achú! ¡Oh, no! ¡Usa buenos modales al estornudar! ¡Cubre tu boca al estornudar! ¡Usa un pañuelo y lava tus manos! ¡Cubre tu boca al estornudar! ¡Eso sí son buenos modales! ¡La, la, 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 la! ¡Buenos modales! ¡La, la, la, la! ¡Al estornudar! ¡La, la, la, la! ¡Buenos modales! ¡Tenemos buenos modales! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Usa buenos modales en la calle! ¡Al suelo nada hay que tirar! ¡Echa la basura en el bote! ¡Al suelo nada hay que tirar! ¡Eso sí son buenos modales! ¡La, la, 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 la! ¡Buenos modales! ¡La, la, la, la! ¡En la calle! ¡La, la, la, la! ¡Buenos modales! ¡Tenemos buenos modales! ¡Sí! ¡La, la, la, la! ¡En la mesa! ¡La, la, la, la! ¡En el parque! ¡La, la, la, la! ¡En la calle! ¡Usemos buenos modales! ¡Sí! ¡Usemos los buenos modales! ¡Gracias!